hola a todos bienvenidos a gaming for you como estáis viendo estamos en android y os vengo a traer un nuevo juego en este caso clave y ya vamos a iniciar sesión y mientras que se inicia vamos a contar los datos que podemos ver en la play store sobre este juego este juego es gratuito antes de nada pero cuenta con micropagos de por forma inap que rondan de los 0 con 99 euros hasta los 32 con 99 por supuesto son voluntarios y lo hace simplemente el que quiera para avanzar en la historia de manera más rápida la historia o que el juego se resulte un poco más fácil pues bueno el cuen el juego ya cuenta con más de un millón de descargas ocupa poco más de 35 megabytes y tiene una valoración de los usuarios de 3 con 9 sobre 5 la valoración un poco cortita para mi gusto pero bueno no está nada mal así que nada vamos a ver tiene por supuesto sus logros que hay que cumplir para que nos vayan dando algunos algunos puntos después por supuesto tiene de conseguir piezas gratuitas viendo vídeos de publicidad y demás no podemos hacer esto para ir ganando puntos que se hace cada cierto tiempo ahí está y ya cuando se recargue ahí pone seis minutos cuando pasen los seis minutos podremos volver a conseguirlo para conseguir dinero dinero se puede conseguir pues de esta forma o con los micro pagos de los que hablé antes que rondan desde los 0 con 99 el más bajo hasta los 32 con 99 el mismo que dije antes justo ahí está el dinero pues como una merienda ahí está vale y ahí vamos haciendo diferentes misiones que nos van dando pues cada seis horas por aquí así que nada bueno y ahora ya vamos al motivo del juego ovejas gordas este es el personaje que tenemos ahora mismo podemos cambiarlo por supuesto está atento para saltar está enseñando aquí básicamente los movimientos juego gráficamente está muy bien muy logrado muy muy parecido al minecraft por supuesto si algo hay que decir el minecraft es que ha creado ya un estilo de juego y bueno aquí está él no está nada mal bien bien de momento fácil no tiene ningún problema y esto se va complicando un poco pero sigue siendo fácil así que no hay problema ninguno vamos por el 60 por ciento y esto se va complicando un poco pero sigue siendo fácil así que no hay problema ninguno vamos por el 60 por ciento y vamos consiguiendo demás monedas que podremos canjear por algún objeto que veremos luego 73 por ciento así llegamos al 100 por cien 3 mientras tanto además vamos ganando dinero que nunca ha estado más 90 por ciento esto ya parece más serio bien hemos conseguido ya un logro hemos liberado o limpiado la zona 1 vamos a conseguir esto ya está y nos vamos para casa desdentado como es gracioso porque es el mismo nombre que tiene el dragón de cómo entrenar a tu dragón vale ganar moneda pues ahí recogemos y ya tenemos vale revivir usando oro eso sería será lo siguiente que tenemos que hacer para completar los retos de estas 6 horas ah perdona dije 6 minutos aquí son 6 horas pues bueno ya tenemos esto pues ya directamente lo que nos quedaría es la zona 1 acabada pues la zona 2 aquí tenemos publicidad como siempre el juego tiene que vivir de algo evidentemente y las compras final pues poco da hasta ahora no ha sido muy intrusiva bueno invasiva ha sido por supuesto pero aguantable y nada y así ya volvemos a otra misión y básicamente se van complicando hay muchas misiones como podéis ver y ya está hasta aquí todo el vídeo de hoy así que si os ha gustado ya sabéis darle al like suscribiros si queréis estar al tanto de todos los vídeos voy subiendo hasta el siguiente vídeo